Yo siento un gran placer cuando cultivo la tierra. Cuando estoy trabajando la tierra no siento cansancio, no siento hambre, no siento sed. Porque me gusta trabajar la tierra. No me da pena nunca tener las manos encallecidas ni las uñas llenas de tierra. Al contrario, me lleno de orgullo de eso. Me duele cuando la juventud no quiere mirar el campo. Y lo lindo que se vive en el campo. Mi vida de joven, desde niño, fue en el campo. Y tener una canasta llena de huevos limpios, sanos. Tener un cerdo sano, tener su alimento sano. No llega a la tienda a comprar el plátano, sino cortarlo de la mata. Ese es un placer que no tiene discreción. El campesino es el arte más sublime que hay. El tomate no sale de la nevera. Ni la leche sale de la nevera. Sale de las uñas llenas de tierra. Y llenas de garrapatas, y llenas de avispas. Y cortadas por las espinas del campo. A pesar de que es una actividad que se menosprecia. Hombre, es lo más lindo que hay. Trabajarla tiene lo más lindo. Cuando uno tiene su comida producida por sus manos, es lo más lindo que hay. Y desafortunadamente, como repito, nadie valora la actividad del campo. Nadie sabe cuando llega a la plaza del mercado cuánto costó ese plátano, cuánto costó ese tomate. Pensamos que sale de la nevera. La gente se olvidó del proceso de producción y las políticas no le han dado al campesino el valor que tiene el campesino. Entonces, ahí está el problema. En este momento, lo que se avecina es una hambruna. Yo le haría un llamado, no solamente al gobierno de Colombia, a todas esas potencias que se están peleando el poder del mundo. Que empiecen el campesino para que tengan cómo tener alimento. Porque los billetes no se los van a comer. Los dólares no se los van a comer. Las monedas no se las van a comer. Entonces, que miren al campo. Ni siquiera la violencia ha desplazado del campo. Porque al fin y al cabo el campesino se acostumbra a ir en medio de la violencia. Pero el mercado sí lo ha desplazado. Cuando el campesino regresa con el burrito, que no le alcanzó ni para llevar un pan para la casa, no le quedan más ganas de sembrar yucar, ni de sembrar plata, ni de sembrar más nada. El mercado es el que está desplazando a los campesinos del campo. Porque su producto lo hace con tanto esfuerzo. Los gobiernos no miran al campo. Miran al campo que exporta, no al campo que lleva todos los días el alimento a las plazas del mercado. Ese campo está abandonado por el Estado. Aparte de eso, cuando el campesino lleva su producto, su cosecha, que es muy difícil sacarla porque no hay vías de penetración, no vale nada. El reducidor de las plazas del mercado se queda con todas las ganancias y el campesino se va con ganas de abandonar la parcela. Esa es la exerción del campo. La falta del gobierno. Aquí no ha habido una verdadera reforma agraria, no ha habido. El gobierno nunca ha pensado en un mercadeo serio para el campo. Y en la transformación de su cultivo. Mientras que el campesino siembre maíz para vender maíz, está arruinado. Hay que darle un valor agregado a la actividad del campo. Si queremos que este campo surja. El campo que produce divisa es el de exportación. Pero el que le llena la barriga al pueblo, ese campo no lo mira. Hay que mirar al artesanal. La del campesino pobre. La que anda con el pie descalzo y monta en burro. No es los que andan en camionetas. El mensaje que yo leía a los campesinos es que nos unamos. Si no estamos unidos en organizaciones campesinas, que le hagamos requerimientos serios. No que le pidamos, sino que le exijamos al gobierno que realmente mire el campo. Pero también hay esa falla. El campesino no se quiere unir. Quiere ser rueda suelta. Y mientras que sea rueda suelta, está sumido a la ruina. Lo que quiero decirle al mundo entero es que miren al campo, porque lo miren con seriedad.